¿Qué tal? Bienvenidos a Diario Nuno Abrego. En el vídeo de hoy vamos a ver cuándo tenemos que trasplantar nuestras tomateras. ¡Empezamos! Bueno, pues algunos me habéis preguntado, incluso he visto alguna foto en la que me preguntabais si esa tomatera ya estaba lista para trasplantar. Así que en el vídeo de hoy vamos a intentar explicaros un poquillo, pues cuando yo veo que una de nuestras tomateras ya está lista para poner en su lugar definitivo. Aquí tenemos una, por ejemplo, que es este. Esta, por ejemplo, esta tomatera todavía no podría ir a la huerta. Es demasiado pequeña, no tiene desarrolladas las hojas definitivas, tiene un tronco demasiado fino, no está totalmente desarrollado. Entonces, por lo tanto, la verdad es que debería estar todavía en el semillero, con una buena temperatura y esperar a que se desarrollasen ya más hojas. Aquí, por ejemplo, tenemos otro, otro ejemplo. Esta ya está mucho más desarrollada, ya tiene hojas definitivas, como podéis ver, y el tronco es un poquito más grueso. Veis que la diferencia es considerable. Más que el tamaño, sobre todo, es la cantidad de hojas, aunque el tamaño sí importa también, porque esta planta va a sufrir muchísimo si la ponemos ahora mismo fuera. Aparte de que también tenemos que ver otras peculiaridades, si es la temperatura, si va a haber heladas, si no va a haber heladas, si son zonas de viento, si no... Pero bueno, eso lo tenéis que ver por cada uno por vuestra zona. Es decir, si, por ejemplo, ahora mismo, en mi zona, por ejemplo, no podría plantar porque todavía llueve bastante, hace viento y tenemos riesgo de heladas. Por lo tanto, estas plantas van a sufrir. Aquí ya tenemos, vamos a poner esta aquí al lado, ya tenemos unas tomateras bastante más desarrolladas. Veis que ya tiene mayor número de hojas, el tallo es mucho más grueso, mucho más alto. Bueno, pues esta planta, por ejemplo, ya podría ir al huerto. Como os digo, teniendo cuidado de las condiciones climáticas. Si hay riesgo de heladas, pues yo lo que haría, por ejemplo, y lo que voy a hacer con estas dos tomateras es ir aclibatándolas poco a poco. Son de semillero. Bueno, estas son compradas. Son dos plantas de tomate Robin, ecológicos, que compré de semilla ecológica, que compré ayer. Y estos son diferentes tomateras que hice yo el propio semillero. Ya veis que la diferencia, por ejemplo, seguro que es bastante considerable. Yo prefiero hacer los semillero yo en casa porque se desarrollan de otra forma. Ya veis que mirad estas hojas y estas. Hay bastante diferencia. Pero bueno, estas lo que haremos ahora mismo es sacarlas fuera, por las mañanas, un par de horitas, que no tengan demasiado sol directo, a lo mejor que le de un poquito, media hora... Bueno, pues ir sacándolas poco a poco afuera para que vayan aclimatándose. Pues la primera semana o durante los dos primeros días, pues la quitamos dos horas. Después, pues la quitamos tres, cuatro horas. Hasta que ya un día, por ejemplo, incluso podemos dejarlas. Si vemos que una noche no es demasiado fría, pues las dejamos que pasen toda la noche fuera. Y después ya van a ir con otras garantías a la huerta. Así que ya veis, diferentes tamaños de diferentes plantas de tomate que tenemos que tener en consideración a la hora de plantar en la huerta. Bueno, pues nada. Espero que os haya aclarado esas dudas y que veáis un poco, pues, cuándo es el momento adecuado en cuanto a tamaño. Ya os digo, después hay otras variables, que son las climatológicas, que tenéis que tener en cuenta, dependiendo de vuestra zona. Pues nada, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta un siguiente capítulo, aquí, en Diario de Unero de Manuel Abrego. Un saludo a todos y a todas.